Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, continuamos aquí en Directo al Grano. Esta es la hora en la que en este sector, conocido como la esquina del castillo, por las cinco esquinas se vuelve peligroso. Todo esto a propósito de los asaltos que se cometen a diario. Lamentablemente personas inescrupulosas que vienen acá a lo que es los semáforos y cometen todo tipo de situaciones. Muchos asaltos aquí, uff, está fuerte. José Delgado, lo que pasa es que el problema de la sociedad es de fondo. O sea, uno ve las grandes esferas, las grandes corruptoras son de las grandes esferas. Entonces, obviamente, toman por ejemplo las personas de menor escala y acuden a la delincuencia, acuden a la criminalidad. Pero un saludo para todos, que Dios me los bendiga. Y harta WIC para todo el personal. ¿Cómo terminamos con tanta delincuencia en los semáforos? Legalicen, legalicen la marihuana para que ya no haya narcotráfico. Legalicen la marihuana. Legalicenla para que ya no haya narcotráfico. Es una forma de que la gente ya no ha de comprar de nada, sino que la gente pueda comprar de una manera formal, de una manera hasta con factura. Ese es mi saludo para todos. Una pregunta, y esto nos traerá mucha más violencia, mucha más clave. Puede ser contraproducente, pero si se mira desde otro punto de vista, sería mejor legalizarlo. José, muchas gracias, pasa bien. Bueno, ese es cada quien en su punto de vista sobre este asunto de la droga, que es lo que impulsa, según mucha gente, a tanto robo y a tanto asalto que se produce. Aquí en los semáforos, aquí hay personas que supuestamente están vendiendo. Aquí es donde se producen, amigos, la mayor cantidad de robos y asaltos. Aquí estamos averiguando a ver qué es lo que está sucediendo. Hemos venido a esta hora porque dicen que esta es la hora donde se producen la mayor cantidad de robos, que a la gente le arranchan las cosas. Aquí un ratito, tomándome una cerveza nomás. Pero usted trabaja por aquí, ¿cá? Yo trabajo vendiendo interiores. ¿Usted es un hombre? Claro, un hombre de trabajo. ¿Dónde están esos pillos que asaltan aquí, amigos? Por aquí andan camuflados los que venden agua y todo. Esperan a que uno se descuide y salen a la rancha. Este es el... El semáforo en los carros también, comienzan a coger. Comienzan a coger. Ven algún virus bajado, se llevan las cosas. ¿Se meten la mano? Claro, se le meten la mano y se llevan los ajenos. Lo tengo que decir claramente. Pero este es el sector, amigos, donde se produce la mayor cantidad de asaltos, y la policía lo sabe. Entonces, como la dama, por ejemplo, tiene que andar ella con la cartela adelante, porque si se la ponen como mochila, seguramente le van a robar. Los pillos se aprovechan de que hay tanta y tanta gente que va y viene. Sí, aquí roban a cada rato. En elante saltaron a un señor y lo tiraron de cabeza, y en el piso un señor de la tercera edad. ¿Lo asaltaron? Sí, yo solo ya salí cuando ya la gente lo estaba recogiendo al señor, y decían, cójanos, cójanos, el que salía corriendo. Pero sí, el robo aquí es a cada rato. Señora, ¿cómo hacen ustedes para no ser víctimas de estos delincuentes? No es que sirve, falta resguardo a policía. La policía pasa, pero ¿qué será? Unas dos, tres veces en el día, no pasa seguido. En este sector donde andambula demasiada gente, debería estar más seguido el control policial. ¿La gente que ya conoce, la policía conoce quiénes son esos delincuentes? Me imagino que no, porque no creo. Son diferentes las personas que circulan por aquí, claro. Bueno, gracias. Y amigos, no podemos hasta el momento establecer, este es el paradero, dice, de los sujetos, y esta es la hora donde actúan con mayor fuerza. Y la verdad, por eso hemos venido acá. Lo que podemos constatar es que prácticamente, bueno, allá hay personas que están reunidas en una esquina. Quisiera preguntarles, a ver qué es lo que ha sucedido. A ver qué hacen los señores, sentados a esta hora, no sé, haciendo qué. Muy bien, José Delgado. Una pregunta, una pregunta, discúlpenme que sea tan morocho para preguntar. Ahí están robando en esa esquina. ¿De dónde vienen esos pillos? ¿Quiénes son? La verdad que no sabemos. Usted sabe muy bien que uno, por temor a represalias, uno no dice las cosas que ve, ¿no? Pero uno siempre quieto con ellos, sobre todo, por temor a represalias. Trata de no meterse en problemas. Así es, tratamos de no meternos en problemas, porque usted sabe que el problema es más grande que es más chiquito. ¿Y los caballeros de aquí, quiénes son? Mi hijo, mi sobrino, mi yerno. Estamos esperando al carro para irnos a la casa. ¿Estás en familia, digamos? En familia, esperando al carro. ¿Tomándose qué? Un juguito, un juguito de coco. Un refresco. Un refresquito, refrescando el alma. Tienen que tener cuidado, porque dicen que aquí es que andan los tipos, que medio, medio se descuidan y pum, se les lleva. Así es. Por eso es que mi hijo está aquí conmigo, por temor a también él, que vaya, como él es joven, por eso es que estamos aquí esperando. El celular, se lo pueden quitar, ¿ah? Aquí ronda bastante, aquí ronda bastante teléfono, a bastante. ¿A ranchón se le pueden llevar? Así es, a ranchón, sí. Bueno, señora. Igualmente. Estamos buscando a los pillos nosotros, estamos tratando de ver quiénes son los que andan. Allá en toda la esquina, allá en toda la esquina de Castillo, ahí usted encuentra cualquier pillo. Ahí es que paran. Sí, ahí es que paran. Nosotros vamos a seguir investigando este tema, realmente es un tema que preocupa a la comunidad, más que todo aquí en este sector, donde la delincuencia se ha tomado para robar buses, aprovechar, quitarle celulares a la gente cuando hay los semáforos, los semáforos en rojo. Todo eso se da acá. Nosotros le advertimos, le pedimos a la autoridad, a la Policía Nacional sobre todo, que por favor, multiplique su ronda a esta hora. La verdad es que aquí toda cosa que se da, toda persona que corre a veces no sabe si es víctima o le viene siguiendo o viene haciendo algo. En todo caso, amigos, nosotros cumplimos con tratar de dar con estos sujetos. Lamentablemente la gente no quiere colaborar por temor, por miedo, pero nosotros dejamos sentado esta situación. Ayacucho, la avenida Olmedo, esa es la dirección a la que tiene que acudir la policía, por favor, para evitar que esto se siga dando. Amigos, soy José Delgado y esto fue Directo al Grano. Muchas gracias, hasta mañana. J.D. Producciones y Canal 1 presentaron Directo al Grano con José Delgado